Seguimos avanzando con la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial Número 58, una obra que mejorará la seguridad vial de las y los vecinos de Ezeiza y Cáñez. Los trabajos contemplan la construcción de la totalidad de la calzada y la demolición de la antigua, lo que mejorará la conectividad y acortará los tiempos de viaje. Seguimos trabajando para generar más infraestructura vial que mejore la calidad de vida de las y los bonaerenses.